Hola mi gente linda de Banda Max, soy Eloisa Gutiérrez y hoy tengo el honor, el placer de entrevistar a una hermosa mujer hecha y derecha que además se está abriendo caminos en el regional y está poniendo un propio sello en la música ranchera. Majo Aguilar está con nosotros, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, aparte con esa presentación mejor. Estoy feliz porque yo tenía muchas ganas de cantar en el Lunario y además, qué mejor que va a ser que con Mariachi. Vamos a meter el mariachi, el Lunario, vamos a, que sea una fiestota, a cantar las canciones, las clásicas de las rancheras para sufrir a gusto y también temas por supuesto de mis discos. Háblame un poquito de los covers para que después pasemos a este disco que precisamente ya tienen más canciones tuyas. Sobre todo en las rancheras creo que se presta mucho más a que hagas covers porque bueno, está, no sé, Cielo Rojo, está Triste Recuerdo, está, o sea, canciones que son muy famosas. Y de intérpretes famosísimos también. Y de intérpretes famosísimos. Entonces en las rancheras se presta mucho a hacer covers y justamente también empecé a hacer esas locuras de tomar quizá de otros géneros y hacerlas al mariachi porque me gusta mucho, siento que le da un sazón diferente a las canciones. Y bueno, así es, tengo bastantes covers y también ya estoy metiendo más temas personales como es Tómbola y como es Quiero un Amor y bueno, este disco que se llama Se Canta con el Corazón es un disco que me gusta muchísimo. Pero Majo tiene un sello, tiene un sello peculiar que dice agradezco mi dinastía, agradezco tener la familia que tengo, pero tú estás en donde quieres posicionarte. Es algo que agradezco mucho porque cada cosa que voy logrando, pues la saboreo muchísimo, el sacar un disco lo saboreo muchísimo, el que le vaya bien muchísimo, el presentarme el próximo 20 de abril en el Lunario, pues son cosas que, por supuesto que tengo un equipo muy bonito. Y sí, poniéndole, pues mi personalidad y mi toque a las cosas. No pueden perderse este próximo 20 de abril mi presentación en el Lunario del Auditorio Nacional. Y aparte son súper bienvenidos. Claro que sí, muchísimas gracias. Esta fue la entrevista con Majo Aguilar, así que ya saben, la invitación está hecha y no se pierdan esta entrevista exclusiva. Los queremos y les mandamos muchos besos. Les mandamos muchísimos besos, los queremos. ¡Suscríbete al canal!